Siento el impulso de someterme a un encuentro conmigo mismo Entrar en mi propio mundo sin derrochar egoísmo Manipulizar mis sentimientos, ser dueño de mis actos Demostrar con madurez cual es el pacto con mi tacto Tomando en cuenta que cuesta, que por mi nadie apuesta Y que después de una pregunta ha de venir una buena respuesta Hay tanta gente tonta que con trampa canta está restando la importancia Al bello uso de una garganta, aguanta el llamado de atención Al puesto medio de tus ideas, tanto un pintor como un escritor Nace, no se crea, espero que vea, que con dedicación cumplí la tarea Superando cada obstáculo y aguantando la mala padea Simón, contando con los dedos lo que es de tener una solución Conmigo lo que perdieron con el tiempo su inspiración Atento a mi danción, mi levantamiento en acción Lo que lleva a la puta patuta te gana el título de campeón Yo no quiero lamentarme al mirar para atrás, de verdad Que ciertos actos se dan, sin saber a lo que van Mientras tú eres fantástico, tras tanto masticar voy a ver si lo trago Indago buscando la manera de hacer capitán Mientras más yo trabaje, haré más linda mi lápida Todo lo que rápido venga, rápido se irá, rápido caerá Una próxima oportunidad, si no era para menos